Jesús Castañeda Tejeda, diputado local del PRD, considera que el cargo de alcaldesa a Georgina López Arias le ha quedado demasiado grande, pues dijo que la dama gobernante no ha sabido solucionar los problemas de la presente administración. Estos problemas son administrativos, son problemas de deficiencia económica, de una administración deficiente, donde no se aprietan el cinturón, sino siguen gastando en publicitar su imagen, y eso es lo que hace que se deteriore la administración y el dinero de la gente, no se aplique bien. Hay deficiencias en todos los servicios públicos, no hay un ayuntamiento eficiente, no hay un ayuntamiento que otorgue a la gente esos servicios que constitucionalmente están establecidos. Probablemente haya quedado grandecito el puesto, pero bueno, afortunadamente ya va a terminar y se espera, pues la gente siempre espera con mucho anhelo, con mucha esperanza, una nueva administración que no le han acertado, que siempre es lo mismo, y que siempre todas las administraciones han quedado mal a la sociedad. Por otra parte, Jesús Castañeda expresó que es ilógico que el ayuntamiento de Tepic no tenga dinero para cumplir al pueblo o para pagar proveedores, y los funcionarios junto con la alcaldesa estén preparando maletas para irse a Los Ángeles, California. Al mismo tiempo, el diputado del PRD expresó que es falso que los funcionarios municipales vayan a solventar sus gastos. Ese es otro de los asuntos que deben suprimirse. Que la gente vaya con su propio recurso sería lo más recomendable, pero no es cierto. La gente que va, va y el ayuntamiento o el Estado o quienes vayan, si van los diputados por el Congreso, pagan los gastos de quienes van allá. Si lo pagara cada quien, pudieran llevar hasta un ejército, pero que no estuvieran, bueno, aceptando que el dinero del pueblo se gaste en esa feria, que no le he visto yo algunos resultados, nada más el paseo que hacen los funcionarios, que allá a veces ni siquiera los atienden, y que solamente el programa 3 a 1 es el que allá tiene una reunión que la pudieran tener acá. Entonces, no es muy necesario hacer esa feria, no es muy necesario hacer ese derroche.